Muchas felicidades Andrés Que disfrutes tu día y que comience la fiesta Que linda esta la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día que tú naciste nacieron todas las flores Y en la fila del bautismo cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo y a la luz del día nos vio Levantate de mañana, mira que ya amaneció ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!